Por cómo influye todo esto en el panorama de campaña electoral, sobre todo en unos momentos en el que a Vox le han vuelto a censurar esos carteles que muestran la delincuencia y la violencia que se vive en las calles de Barcelona, concretamente en el metro. Bueno, pues lo has dicho muy bien, Alba, vamos a ver, nos han censurado, nos censuran constantemente, nos atacan de forma constante. Tenemos un candidato, Ignacio Garriga, que él mismo, su mujer y sus hijos pequeños, ellos sí que sufren violencia política día sí y día también por las calles de Cataluña con los socios de Pedro Sánchez. Ignacio Garriga ya viene llorado de casa y dice que hay que darlo todo, hay que seguir para adelante. Hace unos días también no nos permitieron participar en un debate electoral, a pesar de que la Junta Electoral había dicho que Vox tenía que estar ahí. Vox es la cuarta fuerza política en el Parlamento de Cataluña, es la primera fuerza política nacional. Tuvo más del doble de votos que el Partido Popular en las últimas elecciones regionales en Cataluña. Tenemos más diputados que el Partido Popular y que Ciudadanos juntos. Y efectivamente, nos censuran constantemente porque no creen en la democracia. Ellos tienen unos baremos, que es, si criticas la inmigración ilegal y masiva, es que eres un xenófobo y un racista. Y como el racismo y la xenofobia van contra los derechos humanos, tú no puedes participar, tú no puedes propagar tus ideas. Oiga, que es que tenemos 55.000 inmigrantes ilegales que llegaron a las costas españolas, por lo menos que sepamos, en el año 2023, que equivale, por ejemplo, a la población de algunas de las capitales de provincia. Y que luego hay un incremento de la inseguridad en las calles de Cataluña. Es decir, cada vez hay más catalanes que son víctimas de delitos en Cataluña. Nosotros lo denunciamos, eso sí, racismo, xenofobia, no cabe. Los que han traído inmigración islámica, en vez de una inmigración a lo mejor más compatible con nuestro modo de vida. Si nosotros somos muy claros aquí, nosotros sí hay que traer inmigración que se traiga, pero obviamente, siempre teniendo en cuenta, uno, los intereses socioeconómicos de la nación y de todos los españoles, y luego priorizando la inmigración que se pueda integrar en nuestro modo de vida. Y ese tipo de cuestiones son constantes. Pero, por ejemplo, cuando también denunciamos el apartheid lingüístico, lo que está pasando del adoctrinamiento en las aulas de Cataluña, que es una verdadera vergüenza. ¿Qué hacen los demás partidos? Mirar para otro lado, decir que es mentira, que eso es falso. Esos son los socios de Pedro Sánchez. Los que están coartando directamente libertades. Los que están cooptando todas las instituciones del Estado. Eso es lo que tenemos por delante, pero bueno, yo creo que tendremos un magnífico resultado. Estamos hablando, a pesar del silencio mediático, de lo que los españoles y los catalanes en particular quieren, que son, por ejemplo, temas de vivienda, temas de inmigración ilegal, temas de inseguridad, temas de ocupación, por supuesto, de la calidad de los servicios públicos, en fin, de lo que realmente hay que hablar. Y, por supuesto, sí, del ataque total y frontal al separatismo y a todos sus secuaces. Es que no nos podemos olvidar que tenemos a Puigdemont ahí en la frontera, que Puigdemont se está presentando a unas elecciones regionales en España, un prófugo de la justicia. Es que a veces también desviamos el tiro, ¿no? Es decir, que esto es anómalo en un Estado de Derecho cuando hay jueces españoles que están buscando a este señor por haber cometido posiblemente una serie de delitos y, en cambio, se pueda presentar a unas elecciones. Nosotros somos los únicos que propusimos que Puigdemont y cualquier prófugo de la justicia no se pueda presentar, obviamente, en unas elecciones en España cuando se le está buscando e investigando en el territorio español, que es algo lógico y de sentido común.